Se dice, se cuenta que allá por los años 30, en Paso del Toro, Veracruz, México, en un lugar pequeño llamado El Atito, existe una leyenda muy interesante. Hoy por hoy es un pueblo regularmente de tamaño, pero en aquel entonces era un pueblecito sumido a las montañas con vegetación selvática muy caliente y húmedo, cerca de la costa relativamente. ¡Nunca más! Se dice, se cuenta que en este lugar a cierta hora de la noche, en los años 20 y 30, después del atardecer, todo el mundo a su casa. Al dar las 8 de la tarde, se acabó, ya nadie sale, pueblo fantasma, y ya nadie sale porque los duendes salían a dar guerra. Claro está que cuando platicaban esto, los tíos, los sobrinos, ya gente moderna, que venían de la gran capital a visitar a la abuela, y a la bis, no les creían nada, pero la bisabuela se lo tomaba muy en serio y les decía, después de las 8 de la noche, nadie sale. Pero por qué abuela preguntaban, pues por los duendes, no se debe salir, los duendes te van a hacer algo. Se decía en esta comunidad que el duende suele distraer a las personas, cuando ve generalmente a los niños, el duende los distrae, les muestra algo bonito, que hay algo atractivo por ahí, los distrae y los pierde, se los lleva así de sencillo. Una vez que se los lleva, puede pasar cualquier cosa, hasta que nadie los vuelva a ver, que si mueven rápidamente su búsqueda, le encontrarán perros llenos de machucones, raspones, sucios, con los pelos arrancados, porque los duendes han jugado rudamente con él, hasta que se cansaron. Algunas personas aseguran que, hay que llevarle cosas a los duendes, regalarles cosas, porque de otra manera no los van a encontrar. Se dice, se cuenta que, a unos parientes lejanos, les tocó una experiencia rara en este lugar. Ellos cuentan que ya recientemente, en los años ochentas, fueron a visitar a la abuela, a su casita de adobe con piso de tierra, y a las ocho de la noche, se acabó, cada quien a su cama y ya, en medio de un silencio absoluto, así como les cuento, un silencio absoluto, donde no se oye nada, porque ni los animales nocturnos se aventuran a hacer algún ruido, excepto las hormigas arrieras, este es un detalle muy curioso, se dice, se cuenta, que a cierta hora de la noche, las hormigas limpian la casa, cualquier bichejo raro, cucaracha o araña que hubiere en el piso, se lo llevan a su guarida, y se escucha el ruidillo raro en su transitar, pues son hormigas grandes. Los nietos que llegaron a la visita de la abuela, no conciliaban el sueño, porque no estaban acostumbrados a dormirse a esas horas, y como no había señal wifi de aparatejos eléctricos, y a cierta hora ni luz eléctrica, se quedaban en sus camastros platicando hasta caer rendidos de sueño. En una oportunidad, comienzan a oír niños, sí, niños, que juegan afuera, y uno le dice al otro, escucha, como si hay niños a esas horas jugando afuera, y la abuela no nos deja. Seguían oyendo a los niños, pero los niños no se le entendía nada de lo que decían, solamente oían risitas burlonas, los ruiditos, algunos textos, pero lo que decían ellos no se entendía nada. Uno de ellos fue con la abuela y le dijo, abuela, abuela, allá afuera hay niños jugando, y le responde, anda, anda, regrésate a la cama, esos son duendes, y le comentó una historia. Uno de sus tíos se fue a vivir monte arriba, pues allá tenía sus sembrados de cultivo, y la abuela siempre le decía, no te vayas a salir después de las ocho de la noche, si en el pueblo te agarra la noche, mejor quédate allá, quédate en el piso de la cantina borracho tal por cual, ya ves que con tus borracheras pierdes el hilo, y ni cuéntate desde lo que te suceda, no salgas después de las ocho. Ya harto de las cantaletas de la abuela sale de la cantina, y en la espesura de la nada comienza a maldecir y a gritarles groserías a los duendes, pues sí, sí los había escuchado antes, diciéndoles que se larguen, que los dejen en paz, y que no les tiene miedo, que le dejen pasar y que ya no estén fastidiando. Más tarda en decir esta letanía que comienza a caerle piedras de todas partes, al punto de tener que refugiarse, corrió y corrió hasta esconderse rápidamente en su casa, se metió debajo de la mesa de la cocina, le rompieron los cristales, le rompían los muebles, le rompieron la puerta, verdaderamente estaba verde del susto, pues pensó que entrarían a hacerle algo. Acto seguido pidió perdón a voz en cuello, y sí, dejaron de lanzarle piedras, pero no se fueron, siguieron jugando alrededor de la casa, y este tipo no podía salir. En otra oportunidad, también allí en el latito, se casa una pareja, y se van a vivir allá afuera, muy románticos en el bosque. El esposo hace su casita, limpió muy bien el terreno para que no hubieran bichejos, y parece ser que esto les molestó a los duendes. Y ahí mismo fueron atacados con piedras, le aventaban cosas, no los dejaban dormir, hacían ruidos en el techo, golpeaban las paredes, pero no habían changos ahí, ni árboles alrededor de la casa que les cayeran frutos, así que eran los duendes. Luego se enteraron que mucha gente sabía por qué ahí era el camino de los duendes, la casa había quedado a la mitad del camino de ellos, y los duendes se enojaban al pasar por ahí. Pero este fue más inteligente, en lugar, el esposo, de maldecir y pelear, les ponía música. Se dio cuenta que al ponerles el sonido, en la parte de afuera, los duendes seguían ahí, pero ya no hacían maldades, sino que se oían alegres, se oía el murmullo de la algarabía, y ahí acabó el problema. Pero finalmente tuvieron que irse. Si bien se calmaron con la música, cuando no la escuchaban, se ponían agresivos. Otras personas de la comunidad contaban lo mismo, que los duendes no eran amigables, eran duendes silvestres, agresivos y perversos, comúnmente llamados cheneques, que robaban personas, por lo menos. Eso es lo que se dice, se cuenta. Esto fue El Punto del Cuervo. Nunca más.